10.000 gracias, 10.000 tengo lo que vale 12 o 13 también 10 mil pesos mil, 10 mil en mil, 10 mil peso mil, 10 mil en mil, 10 mil pesos mil, 10 mil en mil, 10 mil en mil, 10 mil doscientos, dele puertas, dele puertas, 10 mil doscientos, 500, 700, 11, 11 en precios, gracias, 11, 11, 11, 200, 11 mil acá y le cae mucha plata todavía, 11 mil, 1, 11, 2, 11 mil, 200, 500, 11, 200, 1, 11, 200, 2, 11, 500, 700, 700, 700, 12 mil, 12, 12.200, 12.200, 200, 500, no, 12.200 de enfrente, 12.201, 202, 12.200 y vendí, no más, 12.200 y vendí, Don Ubaldo. 15, 14.500, 14.200, 14.000, lo que digan señores, a ponerle plata, a venderse bienes, digan ustedes 13.500, 13.000, lo que digan a ponerle plata, lo que pisa vendo, 120 días, todo logrado, 10 banquillones paridas, muy buenas crías, hijas de olvido, ahí las tienen, plata y andando, oferte nomás señores, lo que digan, ponganle plata nomás, a ver nomás, lo que digan vienen a venderse, para mí tendrían que darle 14, 15, lo que pisa, digan ustedes cuánto, 13, 12.500, 12.000 para quién, lo que digan a ponerle plata, todo logrado, vamos, como siempre desde el primer corral hasta el último, el precio lo va a poner el comprador, no lo voy a poner yo, para mí valen tranquilamente lo que estoy pidiendo, ¿cuánto vale para ustedes? A ponerle plata, ¿cuánto van a paridas? Díganos señores, ¿con cuánto quieren abrir? Ábran nomás, ábran, lo que digan, dime el corral a venta, ábran nomás, ¿con cuánto? Ábran nomás, ¿qué te digo Sergio? 10.000 pesos, 10.000 lo que vale 14, 15, 200, 500, 700, 11, 500, 11.000 en frente, denle cuenta caballero, 11.000 lo que vale 14.000 arriba, 11.000 pesos, 11.000, 11.000, 11.000, 200, 200, 500, 700, 12, 200, 500, 12, 200, a mi derecha voy, 12, 200, 1, 12, 200, 2, 12, 200 y vendí, 500, Jorge, 500, 700, no, 12, 500, 1, 500, 2, 12, 500 y vendí, primer lote de la tarde, 12, 500 y vendí, no más, 12, 500 y vendí, 15.000, 15.000, 15.000, señores, miren lo que están llevando con una vaca gorda y un poquito más, eh, miren el futuro de la ganadería, el futuro de qué es por acá, 15.000, tome allá, ¿dónde es? 15, 200, 500, 700, 700, 16, 16, 200, 200, 200, 500, 16, 200, cuarta nomás, 16, 200, allá a la derecha tengo, 16, 200 y 200, 200 y 200, 16, 200, 1, 200, 2, 16, 200 y vendí, no más, 1, 2, 16, 200, 500, 500, 700, 17, 17, 200, 17, 1, 7, 2, 17 y vendí, no más, 17 y vendí, señor Juan Paulo,